La-la-la-la-la 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 Encuentro mil razones para amarla Y a mi me sobran todas con mirarla Si su pelo huela fresca, hierba buena Se me quita en toda la pena y me hace resucitar No sé por qué le extraña que la quiera Si siempre para mí ella es la primera La primera que recuerdo cada noche Y esperando a que me rote, me duermo una vez más Ya ves, yo me consuelo con saber Que en unos días te vuelvo a ver Y estaré contigo Lo sé, es muy difícil seguir así Todos mis sueños los cumplo por ti Para que estés conmigo Gente que la quiere ahí me sobra Por eso nunca ella estará sola Aunque yo la necesite más que a nadie A mí me llevan otros aires Que me alejarán de aquí Me guardo tantas cosas que no cuento Y cuanto más me duele más adentro Tan adentro de mi cuerpo que no hay ganas Ni tiempo para contarlas Yo quiero hacerte feliz Ya ves, yo me consuelo con saber En unos días te vuelvo a ver Y estaré contigo Lo sé, es muy difícil seguir así Todos mis sueños los cumplo por ti Para que estés conmigo Y estaré contigo Ya ves, yo me consuelo con saber Que en unos días te vuelvo a ver Y estaré contigo Lo sé, es muy difícil seguir así Todos mis sueños los cumplo por ti Para que estés conmigo Cuéntame Cuéntanos Lo has hecho muy bien Dime, ¿qué has hecho? ¿Y has perdido un chuchu? A ver, dime, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha parecido la bicicleta? ¿Qué? Eh, yo te he elegido A ver, a ver, dime, dime Yo había un gran problema ¿Te había un gran problema De tu semana? ¿Qué te ha hecho? Y yo le he hecho Y yo le he pedido 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 Bueno, graba a Ricardo ahora Porque Ricardo ya por fin Me ha cogido ya la mañana Todo es cuestión de suerte Salga bien o salga mal Lo cierto es que estoy perdido Muy lejos de mi ciudad Y siento que la noche se me va En la carretera Y en plena curva me da por pensar Las vueltas que da la vida Rueda, rueda y rodará Mi mente que se complica Empiezo a desesperar Y dame un pedacito de tu amor Tan solo esta noche Un beso Tan solo tú y yo No digas que no No quiero que baile sola Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Quiero desnudar tu cuerpo Desnudarte Nadar en tu imaginación Soy un animal encerro En busca de tu corazón Y dame un pedacito de tu amor Tan solo esta noche Un beso largo con mucho sabor Dos, tan solo tú y yo Unidos esos dos Tu piel en mi piel Solo una poca Dos, tan solo tú y yo No digas que no No quiero que baile sola Baila, baila, baila 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 Baila, baila Dos, tan solo tú y yo Unidos los dos Tu piel en mi piel Y solo una boca Dos, tan solo tú y yo No digas que no No quiero que bailes sola Baila, baila, baila 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 No quiero que bailes sola Baila, baila, baila Baila, baila, baila No quiero que bailes sola Baila, 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 no quiero que vane yo Baila, 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 baila No soy el capone de la mafía, no soy el fillo de la mía mamá Y soy un estroncho de mierda Y un filo de troja en Venecia Venecia, Venecia, Venecia Cha, 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 lo tengo preparado Tengo...